Armas, 4 por 4 Armas, 4 por 4 3, 2, 1, 0 Soy el karma, soy el que desarma No tiene nada de mi talento Por eso es que vengo a sacarle el alma En sus tiempos, las batallas ni ganaba Ni en el Bombay era el bueno En el Bolívar no la armas Yo me fumo tu carrera y me fumo la rama Tú adquieres la mierda, sabes que nadie te aclama Hablas de las armas, pero no cargas armas Es más, tú no tienes armas ni cuando armas Ni cuando armas, ¿qué es lo que haces? Si no tienes nada de la mente Tú no podrías ni ser un conecte Con tu novia es como las armas ¿Qué se siente? Que diario en las tardes te pone el AK-47 AK-47, vente y te compete Tú eres una mierda, homie, aquí ya no hay templete Hacerlo como ustedes en generaciones No es lo mismo que cantar y aventarte improvisaciones Improvisaciones pues tú no cantas y ni están chidas No entiendes de este tiempo ni tampoco la movida Su flow actualmente para mí es cosa aburrida Es como poner un globo y aventarme chinampinas No te da vergüenza perro que mi rima te gana Y que a pesar de todo tú nunca has ganado medallas Que tengas que venir aquí maldita ramera Que tenga que venir a darte cátedra a esta escuela ¿Cátedra de esta escuela? ¿A quién le estás dando cátedra? Si sabemos que te estoy desarmando y vas por la lateral Actuar de esa manera por favor es falsedad Soy como una arma, el Vaticano con la cátedral A mí no me hables de armas y no pongas pretextos Que voy a volarte el cráneo en este momento Porque de esas armas te explico monumento Deberías de armarte una vida y retirarte de esto ¿Quieres armarte una vida? Yo voy a desarmar cinco que tengas con una bala expansiva Entonces ¿qué es lo que tú haces? No aguantas la movida, la contestación Para ti se volvió un arma suicida Hijo de perra vienes en serio, mi rima no respeta Y aparte de todo sabes, siempre se conecta Eres una mierda en el ritmo Por eso esta rima va a tener a tu cabeza en mi escopeta Un aplauso para los dos Libre, dos minutos, cuatro por cuatro Abre, sale Le damos entrada En tres, dos, uno, perro Hijo de perra no es normal que tú me vengas a impactar Que quieras darme clases de cómo se hace el rap Pero bueno en serio yo algo te voy a contar El tema es libre y libre yo soy porque si hago rap Y tú vienes libretón con tu libreta al contar Así que no abres de libre porque eres un puñetas Oye Kobe, hace tiempo tú hacías metralletas Pero ahora yo llego y me presento porque soy la torreta Sabes que tú me miras y solo temes Hablas del Kobe que conmigo no puedes Si la batalla es conmigo puto porque mete a él Sabe que no me ganan y en improviso el papel Con el Kobe se respeta, él si tiene level Tú eres una mierda para todos dentro del ARP Por favor si sabemos que les duele Que el AMER con un año hizo más de lo que hicieron todos ustedes Que el Kobe se respeta, eso no es buena Y a mí lamentablemente no impacta su carrera Si al Kobe lo respetas, te explico perra Pues a mí me veneras porque el Kobe me la pela Te la pela, te pasaste una línea así que ya valiste Verga deja de gritar de eso nos atan batallas callejeras Se trata de poner huevos en la contienda Ay men, sabes que la neta no me impactas Sabes que con un ritmo solamente basta Para entrar yo cuando degollo tu garganta En improviso nunca vas a rifar esta es... Me trabé y te trabaste, qué mierda Casi, casi, casi la clavabas Pero valiste verga Yo te di una oportunidad trabándome en una letra Para que se me cayera un lente y lo agarrara tu muleta Me diste bien la neta Y en serio eres mi compa Después le diste mal y cerraste la boca Yo también le di mal Pero yo te cogí porque siempre que las cojo Puto siempre va con copia Segunda, va el primer aviso La primera setencia que te fecunda Es un sacrificio Te voy a dar por un orificio Y como tu lengua parece que está abierta Te va a dar y el segundo Hables de lengua hijo de perra Porque yo sí analizo Que la tuya creo que ya ha limpiado todo el piso Hijo de perra La neta es que en tu carrera Si limpias de el piso Después limpiarás mi verga Y esa es la vieja escuela Hablando de rimar Y que le limpiará la verga Quizás todo el piso Se ha limpiado con mi lengua Pero la escena entera Se ha limpiado con tus maquetas ¿Ya estamos? ¿Quién gana? ¡Ariel! ¿Quién gana? ¡Ariel! Jueces en 3, 2, 1 Vámonos con Ariel Un aplauso para Eli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!